... ...impartir la asignatura de música desde otra perspectiva, logrando despertar en los más pequeños la sensibilidad ante el amplio panorama que se despliega ante ellos por todo lo que abarca esta enseñanza. Con esta mentalidad, Chisco Álvarez da clase a los futuros maestros de música que se forman en la Universidad Pontificia de Salamanca y ahí es donde nace su inquietud por llegar un poco más allá. Así surge la puesta en marcha de un musical con la colaboración de padres y alumnos del Colegio Maestro Ávila, una aventura que ya cuenta con varios años de experiencia. Primero fueron los fillis, después Salsatrosa y ahora llega Un Mundo en Planetas. Reina sobre todos los planetas y estrellas, reina sobre el mundo infinito. El musical Un Mundo en Planetas es un musical que tiene ya muchísimos años, yo lo compuse yo creo que hace ya 12 o 13 años. La aventura del proyecto musical con los niños y niñas del Colegio Maestro Ávila tiene ya cuatro años de andadura y surge a partir de la colaboración entre la Universidad Pontificia de Salamanca y el Colegio Maestro Ávila en el montaje, la producción de un proyecto musical. ¿Y por qué? Porque está encuadrado dentro de una asignatura del grado de Educación Primaria que son las prácticas de la mención. Los alumnos de la mención de música tienen una asignatura práctica en la que tienen que adquirir competencias del ámbito de la educación musical y se nos ocurrió que qué mejor forma que trabajarla en un contexto totalmente real como es un colegio con sus niños. Un mundo en planetas está basado en la historia del Principito. Narra a través de canciones los encuentros que tuvo en sus viajes, experiencias transformadas en música que encierran siempre una enseñanza. Un mundo en planetas es una adaptación musical de los viajes que hizo el Principito antes de llegar a la Tierra. El Principito, el famoso libro de Antoine de Saint-Séperie, en un pasaje cuenta que el Principito visita seis planetas antes de llegar a la Tierra. Él conoce a un rey, a un farolero, a un hombre serio, a un hombre de negocios, un geógrafo. Son fiel reflejo de valores que todavía hoy en día en nuestra sociedad existen y creemos que la historia puede aportar mucho en el ámbito educativo. Al margen de todo eso está la música. Desde mi punto de vista, el musical es uno de los contextos más apropiados para trabajar todos los parámetros musicales que le interesan a nuestros futuros maestros de educación musical. Niños, padres, futuros profesores, todos trabajan codo con codo durante varios meses para poner en escena el musical a principios de junio en uno de los grandes teatros de la ciudad. Una representación en la que suben al escenario un centenar de personas acompañadas por una orquesta. La Iglesia de la Iglesia Normalmente yo me suelo encargar uno de los días de organizar los calentamientos, la parte de intermutación, las voces, y el segundo día son los propios alumnos de la Universidad Pontificia los que llevan el ensayo, es decir, van adquiriendo esas competencias, no solo conocer el camino, sino también andar el camino. A partir de ahí tenemos la inestimable colaboración del grupo de madres, que se encarga luego también de logística, decorados, transporte, etc. Y luego, por supuesto, los niños que son increíbles. Una experiencia única para todas las partes. Cerca de 400 niños han podido disfrutar de ella durante estos últimos años. Un gran cambio, sobre todo en el entrenamiento de la voz, y divertirse, conoces a gente nueva. He hecho más amistades y, sobre todo, me he quitado más los nervios y la vergüenza. Porque el primer año no me hizo mucha gracia lo de apuntar el musical, porque soy muy vergonzoso, pero luego ya me convenció el siguiente año. Me gusta bastante la música y la idea de cantar. Y pues el segundo año yo vi que me podría apuntar, me apunté, vi que el casting me salió bien, que fui personaje, me gustó mucho y pues para mí la música me encanta. Es como mi segunda casa. Para mí es poderlo disfrutar, por los ensayos, por el calentamiento de voz, por cómo lo hace y, sobre todo, por cómo actúa con los niños. Y por las historias, que todas las historias de los musicales que Chisco hace tienen un fondo, tienen un aprendizaje, tienen algo que enseñar. Cómo nosotros podemos ver lo que estudiamos en la práctica, en vivo y en directo. La verdad es que es una suerte el poder disfrutar, aprender junto con los niños, porque ya no es solo que tú puedas enseñar, sino que es que tú aprendes con los niños y disfrutar. Recibes mucho más de lo que tú das. No solo estás enseñando a cantar, no solo calientas las voces, no solo enseñas interpretación, sino que en realidad compartes experiencias, aprendes de las otras personas y vives un poco también a través de sus ojos. Aprendizaje unido al ocio, que nunca está exento de anécdotas. Que Chisco casi en los ensayos, casi tira un zapato. Y en el primer ensayo de este musical, que estaba yo en primera fila, y me sacó para hacer el rey, me cogí la silla, me la arrastré hasta más adelante y tuve que cantar. La música ya acompañará para siempre a estos pequeños aprendices de actores y actrices. Se ha convertido en algo importante en sus vidas. La música es algo importantísimo en nuestro día a día, pero no en nuestro día a día como adultos, sino desde que somos muy pequeños. Por supuesto que hay ámbitos diferentes, hay un ámbito técnico que se trabaja normalmente en los conservatorios y escuelas de música, formación que yo también tuve y con la que estoy totalmente de acuerdo, pero no intentemos trasladar esa formación técnica directamente como si fuera una traslación live del mismo modelo. Tenemos que buscar la razón de peso por la cual funcionar con música o hacer que la música esté dentro de cada uno de los niños es la clave, porque está ahí. ¡Arriba! ¡Arriba! Las estrellas sonríen contigo